muy buenos días familia bienvenidos de vuelta voltus blitz el vídeo de hoy inspirado por un suscriptor que me puso hola voltus quiero hacer una petición podría hacer el top 5 de los tanques olvidados así que fedora blitz 0 este vídeo es dedicado para ti si quieres que salir en el canal y que aparezca el vídeo poner el siguiente vídeo en los comentarios y seguramente no te habrás dado cuenta porque habrás visto 23 vídeos en el canal y no sabes que no estás suscrito o suscrita todavía al canal así que no te olvides suscribirle darle like y compartir con amigos para ayudar al canal a crecer mucho más bueno vamos a empezar con el vídeo de hoy que es el top 5 tanques olvidados en world stand blitz número 5 tenemos el vk 30 03 panzer el problema con ese tanque yo creo que la gente no lo juega más que nada porque si se van a conseguir el 50 el tanque de tier 10 mediano se van por la línea del panther 2 y si se van a conseguir lo que es la línea del leopard 1 se van por el ru entonces ese tanque de tier 7 es uno de los tanques olvidados del juego y hay muy pocos jugadores que lo juegan de hecho yo me di cuenta que esta es la primera batalla que jugué en ese tanque y me pasó lo que le pasa a todos los jugadores que cuando me voy por el 50 me fui por el panther 2 y cuando me fui por el leopard 1 me fui por la línea del ru y ese tanque ni siquiera lo había jugado y la verdad que es una pena porque eso no es un mal tanque tiene buen daño por minuto tiene buena armadura la movilidad es así así pero es un tanque que es fácil de jugar solamente tienes que coger apuntar a donde bajas a disparar y disparar y utilizar los grados de presión que tiene el tanque para coger y competir contra otros tanques lo que pasa es eso que está en un tier 7 que es el tier yo creo que es uno de los tíos más tóxicos del juego porque tienes que competir contra smashers contra inquiladores y contra otros tranques que van a ser mucho mejores que este tanque pero como veis aquí estamos rebotando un par de disparos y lo digo no eso no es un mal tanque y la verdad que ahora mirando cara atrás me da pena no haberlo jugado antes porque me fui por la línea del panther y por la línea del ru y ese tanque nunca lo juego esta es la primera partida que jugué en ese tanque y por esto ese tanque tiene el número 5 en la lista de los tanques olvidados número 4 tenemos el st a 1 el tanque japonés de tier 8 y a diferencia del tanque anterior este creo que es un tanque que nadie lo juego porque para mí es el peor tanque de tier 8 entre los medianos y ligeros es un tanque que no tiene buena movilidad no tiene armadura el cañón es así así y el daño por minuto es así así también entonces si vas a jugar ese tanque cualquier tanque de tier 8 tanto mediano como ligero es mejor que ese tanque en mi opinión otra cosa que tiene este tanque es es la jennifer lópez del tier 8 como tiene un la parte de atrás del tanque es inmensa y cualquier munición explosiva os van a penetrar entonces es un tanque mediano que no tiene armadura el cañón no es que sea muy bueno lo único y bueno que tiene son 10 grados de presión que tiene el tanque pero los 10 grados de presión tiene una cúpula encima del tanque que no si le quitaran la cúpula al tanque sería más o menos balanceado esto no quiere decir que no vayas a poder ganar partidas en el tanque si sabes jugar el juego y sabes dónde ponerte vais a poder conseguir y hacer partidas de 2000 de daño me sorprendió mucho que hubiera otro este a esta en esta partida que estaba en la parte de atrás campeando entonces si los jugadores que juegan el este día yo tengo que decir que son los jugadores que no entienden el juego lo único que puede entender que juega en el este es porque luego gusta el anime yo gusta el camuflaje que viene el tanque porque para otro para mí este tanque es uno de los peores de 38 y por eso está en el número 4 en esta lista número 3 en el número 3 de tanques olvidados de vuelos tan blitz tenemos el wz 113 cg el tanque chino casacarros de nivel 10 y ese tanque yo creo lo puse en esta lista y lo puse en el número 3 porque creo que los jugadores no le dan el mérito al tanque que se merece yo creo que la mayoría de los jugadores piensan que este tanque solamente es una copia barata del 268 y por eso no lo vais a ver mucho en el campo de batalla por lo general cuando yo veo un wz 113 suele ser un buen jugador jugando el tanque porque sabe que es un buen tanque los jugadores que son nuevos no le prestan mucha atención a este tanque y la verdad que es una pena porque es un tanque que se pierden que es un muy buen tanque tiene muy buena armadura para hacer un casacarros y aparte de la buena armadura que tiene tiene también el consumible que te da armadura avanzada para rebotar disparos como veis tiene un buen cañón también con buena penetración en este tanque de hecho yo utilizo lo que son la barra de recarga para tener mucho mejor daño por minuto o sea disparar más veces y es un tanque que no tienes que escogerte y quedarte en la parte de atrás del mapa puedes jugarlo agresivo como estamos haciendo nosotros en esta partida teníamos en la parte de los medianos fuimos agresivos y aquí me da igual recibir un disparo del amx porque me da un disparo por 419 y tiene muy buen alfa este cañón como veis en un disparo 642 nos quitamos un amx un pesado de tier 10 del medio entonces si no tenéis ese tanque todavía en vuestro jaraje yo os aconsejaría que fuera por esta línea porque es una muy buena línea número 2 tenemos el indian panzer el tanque mediano alemán de tier 8 a ese tanque le pasa lo mismo que le pasa a su línea inferior el vk 3003 que los jugadores cuando se van por el 50 o cuando se van por el leopar 1 este tanque lo suelen saltar porque lo que es en la en la línea en la rama de líneas te da la opción de irte o por este tanque o por el ru y como ya tienes un 50 m de tier 8 los jugadores más que nada se saltan ese tanque pero ese tanque no es un mal tanque tiene muy buen daño por minuto tiene 8 grados de presión creo que era si no mal no recuerdo y tiene un buen cañón como veis tiene 5.5 segundos entre disparos lo que va a ser que tengas un daño por minuto de dos y dos mil 440 creo que era entonces como digo no es un mal tanque lo que pasa es que está la línea está diseñada creo que mal porque es en plan no te da la opción de jugar ese tanque el ru o el otro tanque mediano y como ya te estás yendo por el 50 m ya tienes un tanque mediano la mayoría de los jugadores se van por el ru que no es un mal tanque es un muy buen tanque también pero si jugáis este tanque vais a tener un poquito mejor de armadura que el ru y si lo sabéis jugar más o menos bien y cogéis y intentáis disparar a los tanques que están aislados en el campo de batalla vais a ver que vais a coger y vais a mejorar con este tanque también quiero decir que creo que la actualización pasada en la 9.4 o 9.3 creo que guardia min lo cogió y le aumentó lo que es la armadura a ese tanque lo que es la placa inferior tiene menos armadura pero después la placa de arriba del chasis y la torreta tiene un pelín más de armadura entonces lo que hace que este tanque sea más competitivo y a lo mejor ahora dentro de poco lo veremos más en el campo de batalla pero bueno por eso como todavía no hay muchos tan jugadores que juegan este tanque este tanque tiene la posición número 2 de los tanques olvidados de blitz número 1 y en el número 1 de tanques olvidados de world stand blitz tenemos no otro que el w z 120 el tanque mediano chino de tier 9 y este es un tanque que la verdad me da pena que la gente no le guste y que lo yo creo que la mayoría de la gente que juega ese tanque o se lo salta para conseguir el w z de medianos de tier 10 que en mi opinión es uno de los mejores tanques que hay en el juego y uno de mis favoritos pero el tier 9 yo creo que es un muy buen tanque también y me da pena que no haya muchos jugadores que lo jueguen porque como veis incluso en tier 10 vais a tener partidas como la que vamos a tener ahora y lo que tiene bueno de este tanque es el cañón tiene un cañón que vas a intercambiar disparo por disparo contra cualquier tanque mediano contra cualquier tanque ligero como veis en un disparo hicimos 476 a un chérida y ahora solamente tenemos que esperar nueve segundos y en nueve segundos lo vamos a quitar del medio este tanque lo malo que tiene es que tiene solamente cinco grados de presión entonces sólo por eso y sólo porque también creo que la gente piensa que es un de 54 yo creo que los tanques chinos piensan que son copias baratas de los tanques rusos entonces por eso la gente no juega mucho lo que son los tanques chinos como le pasa al wc de tier 10 y como le pasa también a este tanque en tier 9 pero no es nada más alejado de la verdad los tanques chinos sobre todo sobresalen por lo que es el alfa tanto el tanque mediano de tier 8 tanto el tanque de tier 9 que es que estamos jugando como el tanque de tier 10 cada vez que coges intercambias disparo por disparo da igual que sea un tanque de mediano o un tanque ligero de tier 9 o tier 10 el tanque chino siempre va a salir ganando entonces solamente por eso darle un voto de confianza a ese tanque y espero que después de este vídeo haya más jugadores que les guste jugar el wc 120 el cañón de este tanque es curioso porque cuando está en movimiento lo que es la retícula es inmensa es en plan cabe un elefante dentro de la retícula pero cuando detienes el tanque el tiempo de apuntamiento cuando el tiempo que se cierra la retícula es súper rápido lo que te va a meter da la oportunidad de coger y meter disparos precisos a larga distancia oa media distancia como estamos ahora como veis un cape es 70 lo quitamos en medio en cuestión de nada de segundos ya lo que estamos haciendo aquí es aguantando diciendo a nuestro type 71 que se echara para atrás que se echa para atrás nosotros vamos a ayudar entonces si este es mi top 5 de tanques olvidados de bliss si tenéis otro tanque que pensáis que hay pocos jugadores que lo juegan o son tanques que rara vez ves en el campo de batalla ponerlo en los comentarios y bueno este es mi top 5 espero que os guste si es así no olvides de suscribiros darle like compartir con amigos para hacer la comunidad está mucho más grande yo soy voltus bliss familia y como siempre nos vemos en el campo de batalla bye bye